¡Suscríbete al canal! Es por eso que no olviden suscribiros y dejar su fantástico like y comencemos, por favor, y a gozarlos, ¿eh, hijo? Si se movieran más rápido no hubiéramos oído eso. ¡Pero lo oyeron! ¡Ahora deben ayudar! ¡Ey! Todas están manchadas. Les dije a los niños que no las dejaran bajo el lavabo. Se arruinaron. ¡Hala, Bob! ¡Qué habilidad, señor! ¡Qué bueno es que encestaste tres seguidas! Lo sé. Mira esto. ¡Desde atrás! ¿Entonces qué dicen? ¿Hacemos lo de siempre? ¿O podríamos probar algo nuevo? ¿Ir a la playa Mirtle? ¿Conocer a todos los Mirtle? No, no, no. Quedemos con lo ya probado. Buscamos monedas en el muelle, las usamos para comprar galletas de la fortuna, luego montamos el avión Sunny, invertido, vomitamos y lo volvemos a hacer. ¿Realmente te gusta el modo invertido, no? Últimamente me está gustando. ¿Ya lo hicimos invertido dos veces este mes? ¿Cuándo será suficiente para ti? ¿Cuando ya no tengas que vomitar? Sí. ¡Encontré otra moneda! Yo encontré 26 centavos. Siempre tengo la peor sección. Solo hay tapas de botellas y apósitos. Imposible. Es verdad. ¿Una cabra con dos traseros? Lo juro, lo vi. Dos traseros. En una granja después del campo de maíz de la ruta 6. No intentes impresionarme. Ya somos amigos. ¡Cabra con dos traseros! ¡Cabra con dos traseros! Hamburguesas, Bob. Mira esto, Lynn. Sobre el mostrador y chasquido. Bueno, no chasquea, pero... Ah, muy bien. Ni siquiera miraste. Inténtalo, es divertido. Hace un par de tiros. Ándale, el restaurante está vacío y podemos jugar al caballo. Ah, no lo sé. Tal vez si no cuentas los puntos. Bueno, no puedes jugar al caballo sin contar los puntos. Hay que hacerlo. Es que, ah, nos ponemos un poco competitivos. Se te sube a la cabeza, yo golpeo tu cabeza. No lo haremos esta vez, te lo prometo. Tres doritos después. Ok, es decir, no es justo. Yo fui campeona de encestadas en cuarto grado y tú no, así que... Ay, bien. Aleviánate. ¡Push! Ay, bien. Ahora debo hacer lo mismo. Y fallé. Muy bien, obtuve una C. Sí, así es. Lo que está bien. Esto es divertido. Me estoy divirtiendo y no se me subió a la cabeza. Ya se volvió loquito, ¿eh? Giro y doy una vuelta con mi película favorita de sexo. Es complicado. ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! En tu cara. Es decir, no... Van a... Esta mamada va a terminar en chingadazos, ¿eh? No en tu cara, compañero. Colosinas. ¿De verdad me dicen que no quieren ir a ver una cabra con dos traseros? Ese campo de maíz de la ruta 6 está muy lejos. Además, no existen las cabras con dos traseros, Jim. Sí, llámenme cuando haya un chico con dos traseros. O solo díganmelo. ¿Por qué vivimos juntos? ¡Ven lo que digo! ¡Nunca hacemos lo que yo quiero! No es cierto. Lo hicimos una vez. Fuimos al hospital cuando te golpeaste. ¿Lo recuerdas? ¡No! Además, tenemos grandes planes. Leamos nuestras fortunas. Aléjate de los zorrillos adolescentes porque realmente apestan. ¡Ja, ja! Si los asientos traseros fueran golosinas, comeríamos nuestras limusinas. ¡Traseros! ¡Es una señal! La persona destinada a ser tu verdadero amor será revelada al final de un viaje. ¡Guau! ¡Intenso! ¡Ay! Te tocó una de las viejas antes de que las fortunas se hicieran graciosas. Sí, es vieja. Ah, el ventilador está muy fuerte. Arruina mis tiros. El ventilador. Tu único problema es que compites contra la campeona de cuarto grado. Es la cuarta vez que lo mencionas. ¡Eddie! ¡Pásale! ¿Quieres una hamburguesa? No, tal vez solo un café y algunas patatas. Y una hamburguesa. Y una cerveza. ¿Qué sucede? Ah, ok. Lo de siempre. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué estaban haciendo? No, Bob y yo jugamos al caballo. Está a punto de perder. ¿Oh, están compitiendo? O, o... Bueno, lo terminaremos después porque, eh, debo preparar tu comida. No, no, no. Puedo esperar. Quiero ver lo que sucede. Ah, bueno, pues... ¿Va a ser divertido o terrible? ¡Para atrás lanzarás! ¡Guau! ¿Qué es todo esto? Juegan al caballo. ¡Shh! Es el momento, Bob. Está por acabar. ¡Fallaste! ¡Gané! ¿La luz del sol tiene un ángulo raro hoy? Ah, no. Ah, ¿saben? Creo que soy demasiado fuerte. Se me hace que necesito algo más pesado. No, Bob. Admite. Perdiste. Admítelo, admítelo. Ya es muy tarde. ¿Sigues fallando? Bueno, ah, está bien. De acuerdo. Esperen, ¿qué tal otro juego? Este juego, ah, es más emocionante. Son, ah, dardos de servilleta. ¿Qué son los dardos de servilletas? Sí, llamémoslo dardilletas. Nombras tu objetivo, por ejemplo, ese banquillo, y tu oponente debe hacer el mismo tiro o recibir a una letra. Pero no para deletrar caballo, sino dardilletas. Parece una copia de caballo. No sé si seré buena en esto. Soy campeona de encestadas. Esto es diferente. ¡Ay, no es tan diferente! Yo voy próximo. Ojalá tuviera pantaloncillos. Bob, ¿me prestarías unos? No. Los aviones parecen más alocados hoy. ¿Cuántos traseros tiene este avión? ¡Ninguno! ¡Y esta cabra tiene dos! Confía en mí, Jim. Cuando estemos volando invertidos en esta cosa, desafiando las leyes de la gravedad y escupiendo en el rostro de la ciencia, vas a olvidarte de la cabra de dos traseros. ¿Qué cabra de dos traseros? ¿Qué están diciendo? Ah, hola, chicas. Hola, Jim Jr., Zig, y Jocelyn y Tami. Parece que no recibí la invitación para la salida de los chicos de octavo grado. No es eso. Solo pasamos el rato. Oh, phew. Sí, no seas entrometida, ¿quieres? Ni siquiera vinimos juntos. Éramos solamente Zig y yo y ellas comenzaron a seguirnos. Eso quisieras. ¿A dónde irán después? Hola, chicos. Seguí a Tami y a Jocelyn hasta aquí. Hola, Daryl. Hola. Hola, chicos. ¿Dude? ¿Cuándo llegaste tú aquí? Estuve aquí todo el tiempo. Ese niño me representa. Es triste, pero es verdad. Pero todos siguen pasando delante mío. Sí, hay muchas personas aquí. Zig, vayamos a esa atracción de aquí. ¡Espera, espera, espera! ¡Quiero escuchar sobre esta cabra de dos traseros! ¡Habla! Estaba bajo el muelle y escuché a dos chicos hablando sobre una cabra de dos traseros en una granja cerca de la ruta 6. ¡Y soy el único que quiere verla! Bueno, puedes contar conmigo, amigo Jim. Ay, vamos. No puede ser real. ¿Eso crees? Si las vacas tienen cuatro estómagos, ¿por qué una cabra no tendría dos traseros? Técnicamente, las vacas tienen un solo estómago con cuatro cámaras separadas. Pero había un gato con dos caras en Inglaterra, así que una cabra con dos traseros es posible. Todos los gatos tienen dos caras. Amigos, el avión Sani es muy divertido y estamos en la fila. ¡Ah! Y también es real. ¡Quiero ver la cabra con dos traseros! ¡Yo también! De verdad, Zig. Es decir, sí, bien, yo también hice. Suena bien. Tal vez mi destino sea realizar este viaje. ¡Wow, wow, wow! Podríamos desperdiciar todo el día buscando esta cosa y podría ni siquiera existir. Tiene razón. Nada garantiza que sea real. Pero podría serlo. Así que les pregunto, ¿prefieren pasar la vida arrepintiéndose o decepcionarse durante solo una tarde? Eso es profundo. Yo iré si tú vas... ¡Oh, cielos! Iba a decir lo mismo de verdad. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Deberíamos ir! ¡Deberíamos ir! ¡Deberíamos ir! ¡Vamos! Yo... Iré. No, no iré. A mí que no llega vivo ahí, eh. No, creo que iré. Estoy bien. Bien, iré. Y cuando lleguemos y no haya ninguna cabra, Jin, tendrás que hacer toda la limpieza cuando volvamos al restaurante. ¿Qué pasa si existe la cabra de dos traseros? Entonces yo limpiaré todo. ¡Hecho! Como sea, yo no limpiaría, así que suena bien. ¡Síganme a este la cabra de dos traseros! ¡Ok! ¡Sí! ¡Yo voy a hacerlo también! ¿Ni編ca sabe dónde está la ruta, Z? Para nada. Yo no conozco las rutas. Entonces síganme a este la estación de gasolina para conseguir un mapa, bocadillos y usar el baño. Una aventura, papá. Todos hacen lo que yo quiero y se siente genial. ¿No es así? ¿Daril? ¿Rudy? Bastante bien. Mal día para experimentar con zapatos finos sin medias. Para que lo sepas, Jin, si nos perdemos, también tendrás que limpiar. Listo. Parece que estamos en esta ruta que nos lleva hasta la ruta 6. Y hay muchas líneas punteadas y un gran sector verde. Debe ser Iowa. Esas líneas punteadas deben ser caminos y parece que este podría ser un atajo. Si el camino está sucio, no vamos a ir. Sí. Bromeaba. Haremos lo que hagan los demás. ¡Tomemos el atajo y lleguemos antes! No lo sé. Son líneas punteadas. No sabemos qué hay entre esos puntos. ¡Descubrámoslo! ¡Conectemos algunos puntos! Déjenme decirles lo que todos piensan. ¿Dos traseros son tres nalgas? ¿Cuatro o qué? Más importante, ¿hablamos de anos separados? ¿Será posible un animal de esa rareza? Imaginen las posibil... ¿Qué? Significa que pueden lanzar gases armónicos. ¿Gasmónicos? Ni siquiera había pensado en eso. Es mejor de lo que imaginaba. Es lo mejor del mundo. Y no es real. ¿Por qué eres tan negativa? Bueno, en primer lugar, deberíamos estar en el avión Sunny. En segundo lugar, si esa cabra existiera, ¿no creen que tendría su propio programa de televisión o algo así? Y en tercer lugar, escuchar conversaciones de adolescentes no es la mejor forma de conseguir información. Permíteme disentir, porque así aprendí que las coletas verdes están fuera de moda. ¿Qué? Oh cielos, estás paranoica. Te dije que me gustaban. Lo sé. Yo creo fervientemente que existe. El mundo está lleno de misterio y de magia. Sí, si la naturaleza puede crear todos los colores de las hojas otoñales, ¿por qué no una cabra con dos traseros? Así es. A mí me gustan las hojas. Wow, Rudy tiene un lado sensible. ¿Podría ser mi destino? En 20 años la diferencia de edad no importará. Nunca me había dado cuenta, pero te ves como mi madre cuando está cansada. ¿Que tu crush te compare con su mamá? Oh, eso es muy mala espina, ¿eh? Muy mala idea. Tal vez no sea. Hamburguesas, Bob. Bien, relájate. Puedes hacerlo. Si fallas, perderás. Perderás un juego que tú inventaste. Que sea hoy, Bobby. ¡Me lleva! ¡Gané a Bob en Dardilletas! Quiero la revancha. Yo también. Ay, bien. Deberíamos hacer un torneo. Mort seguro que quiere jugar. ¿Verdad, Mort? Adoro las Dardilletas. Cielos, Mort. Arruinas todo. Lo siento. Disculpa. Grosso. Lo escribiré. Escribe mi nombre como Gana Linda. No. Sí. Dos, 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 dos traseros. Nuestras voces van bien juntas. No, no es cierto. Como dos traseros. ¡Ey! Creo que ese es el camino. ¡Sí! Dos, 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 dos traseros. ¿Por qué estás tan decaído, Jimmy Jr.? Sí, ¿no estás emocionado? Solo se suponía que da mi día solas con Zig. Y mírenlos. Dos traseros esto. Nuestras voces son geniales juntas aquello. Ese es el camino y lo otro. Espera, 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 espera. ¿Estás celoso? ¿Acaso estás celoso de Jean? ¿Qué? ¿Por qué estaría celoso del señor perfecto saberlo todo sobre cabras de dos traseros? ¡Ah, cielos! Estás muy celoso de Jean. Eres un celoso geloso de Jean. ¡No, no lo estoy! Bien, sí. Oh, bien. Para recuperar a Zig debes recordarle lo divertido que eres. ¡Sí! Sí. Esperen, ¿cómo? Busca una cabra con cinco traseros. ¡Sí! ¡Ah! Si ni siquiera sabemos si existe una cabra de dos cabezas. Mejor dicho, de dos culos. ¡Imagínate uno de cinco! Es un alambrado eléctrico para que los ciervos no lo crucen, no lo toquen. No es un alambrado eléctrico. Solo Zumba, ¿no lo hacen todos los alambrados? Sospechoso. Rudito, ¿cáles? Creo que no, gracias. ¡Podemos hacerlo! Con cuidado, pasamos bajo los cables y... Uno menos. Ni siquiera dolió. ¡Ey, yo pasaré! ¿Quién viene? ¡Vamos! Yo y de Zig. ¡Te tengo! La cosquilla suele y me hice encima, pero volvió a entrar. ¡De eso hablo! Él me entiende, chicos. ¡Ah, por Dios! La electricidad corría literalmente entre ellos. No, fue hermoso. De hecho, me lo he escuchado. ¡Cállese! Así es como se pasa con el menor contacto posible. Lo tengo. No, duele. Hay que alegrarnos que la corriente no es tan fuerte. Imagínate que lo tocan y hasta ahí llegó. ¡Está doliendo! Tal vez mi destino es Zig. Es valiente. ¿Pueden ver mis huesos? ¿Acaso brillan? Pero no muy listo. Podríamos utilizar esta puerta. Tal vez Starryl es muy listo. Es muy pesada. Pero... No sigamos buscando. Cualquiera puede... ¿A mí qué? Es Jimmy Jr., ¿eh? ¿Puede pasar por esa puerta? ¡No es divertido! ¡Bob! ¿Hamburguesas, Bob? Muy bien, a la manija. ¡Cerrado! ¡Muy bien! Bien, Teddy. Llegó la hora último, Tilo. Si fallas, linda gana. Lo tengo. ¡Muchas gracias, Bob! ¿Qué? ¿Qué hice yo? ¡Raspiras muy fuerte! ¡Raspiro muy fuerte! ¡Ese eres tú! ¡Ey, cálmate, Teddy! ¡No te atrevas a tocarme! ¡Teddy! ¿No ves lo que ocurre? ¡Ella nos está haciendo discutir, Bob! ¡Es cierto! ¡Hombres unidos! No, no, es verdad. Teddy lo dice todos los días. ¡Eres una bruja! ¡Ok! Es el turno de Mord. Buena suerte, Mord. Tal vez yo no sea el sujeto. ¡Vamos, Mord! Juegas, Mord. Seguir. Se están volviendo salvajes. Iremos jugando hasta que alguien gane. No lo sé. Nunca fui bueno con las servilletas o el papel higiénico. ¡Asco! Fue un campo de maíz bastante tonto, Jim. Sin lavedinto, sin esfantapajados. Sin niños. Aunque el maíz se veía bastante bien. Y ahora cruzamos un río sobre un árbol muerto. ¡Como las películas! ¡Me encanta! ¡Las películas me gustan! Esperen todos. Creo que eso es hiedra venenosa. ¡Oh, oh! Genial. La primera gran idea de Jim hizo que Zig tuviera un tic. ¡Ya se me irá! Y ahora nos dará comezón a todos. Yo propongo volver. Sí. Escuché que la hiedra venenosa es mala para la piel. ¿Qué? No. Yo ya tengo eczema. No quiero imaginar lo que me haría la hiedra venenosa. Bien. Escuchen. Si seguimos, podría ser un riesgo para nuestras suaves pieles. Pero valdrá la pena. Porque estamos hablando de una cabra con dos traseros. Bien. ¿Quién sigue conmigo? No, yo ya me casé. No quiero arriesgar mi piel de seda. Sí, nos vamos, ¿verdad? Claro que no, Jayju. Si existe, debemos intentarlo. Estoy contigo, Jim. Adelante. Anda. Está bien, Ize. Yo también voy. Lo siento, Pies. Yo iré. Quiero ver tu rostro cuando veas mi rostro riéndose en tu rostro cuando no veas a la cabra de dos traseros. Yo debo ver que me depara el destino al final de este viaje. Tranquilo, Robert Frost. Lamentarán mucho no seguirme. Daryl, Tammy, Jocelyn, ¿están seguros de querer irse? No, se fueron. Bueno, la buena noticia es que la hiedra venenosa es fácil de saltar, aun con estas piernas de tamaño normal. ¡Sí! Hasta es divertido saltarlas. Creo que hasta aquí llegó la aventura, ¿eh? Diablos. Rayos, esa hiedra venenosa es espesa. Sabía que hoy iba a darme algún tipo de sarpullido. ¿Y ahora qué hacemos, Jim? Bueno, supongo que podríamos saltar de roca en roca para no tocarla. Dios cierra una puerta y Jim encuentra una serie de rocas. ¡Hagámoslo! Recuérdale lo divertido que eres. ¡Sí! ¡Ey, Zig! ¡Mira esto! ¡Soy David Lee, Rocas! ¿Qué? ¡Panama! ¿No tenían una canción llamada Salta? Sí, ¿y qué? ¿Y por qué no decir eso al saltar? Es que no se me ocurrió. Como sea, inténtalo tú, Jim. No. Soy más como Sammy Hagar. ¡Aloh, Hagar! ¡Es divertido! ¡Aloh, Hagar hacia el destino! ¡Ah! ¡Auch! Terrible putazo que se dio, ¿eh? Muy bien. ¡Hamburguesas, Bob! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ánimo, tú puedes! ¡Oh! ¡Oh, por Dios! ¡Ay, no inventes! ¿Estás bromeando? ¿Quieren que cierre los ojos? ¿Eso ayudaría? Comienzo a sentirme mal por ustedes. ¡Bajo la pierna hacia la campanilla! ¡Argh! No mames, pero... Linda tiene habilidades. Sí, sí, que no sabía. ¿Dardos de servilleta? Sí, se llama Dardilletas. Genial, me gusta ese nombre. Yo sigo. ¿Quién va ganando? Linda, es invencible. Es como un robot malvado de Dardilletas. Es campeona de encestadas. ¿Le dijiste a Mike que fuiste campeona de encestadas? No, leí sobre eso. ¿De veras? No, me lo dijo. Ah, claro. Como sea, en la universidad era lanzador, así que... ¡Adelante, cartero! Vas luego de Mord, que... Mord, lanza. Ahora. Sí. Mike, te toca. Vénsela y te doy una hamburguesa gratis. Pero si yo gano, tendré correo gratis. ¡Tu turno! ¡Oh, oh! No hay más rocas. Pero sí más hiedra venenosa. ¡Miren! ¡Debe ser la granja! Pero no podemos llegar sin caminar sobre la hiedra venenosa. Podríamos balancearnos en una liana. No. Bueno, allí intentamos su idea y fue un gigantesco fracaso. Entonces, ¿ya podemos volver? ¡No! Solo uno de nosotros debe caminar sobre la hiedra venenosa para que todos podamos ver la cabra. ¿Qué quieres decir con solo uno de nosotros? Oh... Va a ser un camino, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿quién? Una persona lo va a lograr, transportando a todos los demás. Oh, oh, wow. Y como todo este asunto fue mi idea, creo que esa persona debería ser... ¿Yo? Me quedé sin palabras. Este tipo es mi héroe. ¡Vamos, muchacho! ¡Vamos! ¡Amburguesas, Bob! ¿De qué me perdí? Sigue en cabeza a cabeza. Ya se equivocará. Mike es nuestra esperanza. Al dibujo de la hamburguesa. ¡Sí, buen tiro! ¡Chale! ¡De volver al remitente, bebé! ¿Lo entiendes? ¡Correo! Estoy cansado. Las piernas me pican. ¡Ay, no mames! ¡Mucho! Mírenlo. Sacrificándose para que nosotros podamos vivir. ¡No me jodas! Ahora falta regresar, ¿eh? O sea, todo chido con que hayan llegado al objetivo, pero... ¿Para regresar a casa? Para ver una cabra con dos traseros. Como Bruce Willis en Armagedón, pero con comezón. No puedo creer que estemos a punto de... ¡Verla! Pensé que se había ido, diablos. Todo valdrá la pena. Ya casi llegamos. Ay, cielos, por favor, que hay una cabra con dos traseros. Que hay una cabra con dos traseros. ¿Qué, Jim? ¡Nada! Estamos por terminar el viaje. Mi destino va a revelarse. Si es un granjero, que sea un granjero adolescente. ¿Qué, Tina? Dije que sea un granjero adolescente. ¡Tada! No hay ningún trasero aquí. ¡Esperen! ¡Miren! ¿Una cabra? ¡Muéntanos tu trasero! Ok. ¡Ven, cabrita, 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 cabrita! ¡Ven, amiguita, ven! ¡Vamos, amiguita, vamos! ¡Ven para que podamos ver tus traseros! ¡No es nada raro! ¡No! ¡Ya no lo puedo soportar más! ¡No puedes, Jim! ¡Ven! ¡Sí! No tiene. ¡Es una cabra con un solo trasero! ¡Les fallé a todos! ¡Sí, lo hiciste! Realmente creía. Esperé, esperé y luego nada. Gané la apuesta, pero esperaba no hacerlo. Lo siento, Jim. Merecías ver a esa cabra. ¡No es así! ¡No hay misterio! ¡No hay ninguna magia en este mundo! ¡No lo puedo creer! ¡Ay, por Dios, Jim! ¡Todo tiene un solo trasero! ¡What the fuck?! ¡Cero! ¡Nada es especial! ¡Jim, mira! ¡Es hora de que madure, supongo! ¡Jim, Jim, 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 date la vuelta! ¡¿Qué?! ¿Qué carajosa? ¡Es un corazón, eh! ¡Es real! ¡Es real! ¡Hamburguesas bocas! ¡Ok, vamos, cabrita! ¡Pero cómo es posible eso! O sea, chido que existe esa mamada, pero... ¿Por dónde sale? ¿O se turnarán? Un día salgo por acá, y el otro no. Tengo muchas preguntas, eh. ¡Cabeza! Este podría ser tu último tiro, Mike. ¿Te asustó? A lo mejor si me tiro un gas bien estruendoso, falle. Lo dudo. Pero si ambos lanzamos un gas a la vez, tal vez funcione. Hagámoslo. Muy bien, Mike. El objetivo es... El aspa del ventilador. O el aspa tiene cinco. La que tiene ketchup. ¿Cómo llega ketchup a un ventilador? ¿Listo, Bob? Las... Hombres unidos nunca serán derrotados. Alza uno bueno. A las tres. Uno. Dos. Dos. Ay, virgencita, ¿qué me ocurre? Tres. ¿Qué pasa contigo? Lo siento, Teddy. No pude. Es... Mi esposa. Y... ¡No tengo! ¡Uh, uh, uh! Linda, sí. ¡Buen tiro! Espera. Traidor. ¿Alientas por mí? Ajá. Y... Linda tendrá correo gratis. ¡Hurra! ¡Bien! ¡Sí! ¡Ganó Linda! Bueno, ¿qué se puede hacer? Es su esposa, ¿no? ¿Quién es Linda? Yo invito. Bien, eso es todo. El torneo terminó. Linda es la campeona. ¡Ja! Lynn, siento haberme comportado... Bueno, exactamente como dijiste que lo haría. Está bien. Debes ser molestoso portar mi talento. Lo es. Una vez más, solo por diversión. Ok, solo por diversión. Pero contamos puntos... Te voy a destruir, es decir... Compañeros. Es magnífico. Dos colas y dos anos. Justo como en el Arca de Noé. Pobres Daryl, Tammy y Jocelyn. Se lo perdieron. Ellos nunca lo sabrán. En retrospectiva, alguien debió traer una cámara. Siento tanto haber dudado de ti, Jin. Yo también. Podría quedarme aquí observando los hermosos traseros de este bastardo para siempre. ¡Ey! ¡Aléjense de mi cabra y salgan de mis tierras! No es adolescente. No, es una broma que hago. El viejo granjero malo. Adelante, pueden acariciar a la pequeña doble trasero. ¿Podemos? ¡Claro! ¡Vargan, Mónico! ¡Qué apesta! Hey, Tina, hay algo que debería decirte. Oh, cielos. ¿Entonces era Jimmy Jr.? ¿Esto es? ¿El momento en que se define mi destino? ¿Sí, Jimmy Jr.? Estás parada sobre sus desechos. Bueno, con algo se comienza, ¿no? Estoy parada sobre sus desechos y... Eso es todo, yo me apartaría. No lo entiendo, hicimos un largo viaje, apareció la cabra con dos traseros, pero... Mi amor verdadero no fue revelado. Tina, me escucha con atención. La vida es un viaje. Ajá. Eso es todo, no tengo un consejo, tengo nueve años. No, entiendo lo que dices. Bueno, no estoy diciendo nada. Tal vez mi cabra con dos traseros aún esté por allí. Es exactamente lo que decía. Realmente lo hiciste, Jim. Cambiaste nuestras vidas. Sí, ven aquí, Jim. Lucha de la victoria. ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡No quiero luchar! Me pican las piernas y me duele la espalda por haberlos llevado. Yo lucharé, Fick. Pobrecito, ¿ahora cómo van a regresar? Fick. ¡Eso es! Ese es mi amigo luchador, ese es mi amigo luchador. Ven aquí, vamos. ¡Asube la posición, muchachote! ¡Fick, te daré la vuelta! ¡Te daré la vuelta! ¡Ah, de cabeza! ¡Siento, siento, siento! Este fue un día perfecto, Jim. Sí, ni siquiera me importó perder la apuesta. Valió la pena ver a la cabra con dos traseros. De nada. Además, ¿cuán sucio puede estar el restaurante? ¡Pero qué diablos pasó aquí! Pobre Luis, bueno. Bueno, ¿quién lo diría, eh? Jim tenía razón. God. Bueno, démosle al siguiente episodio. A ver qué pedo. A ver qué pedo. Castillos de los mil rebotes. Fiesta de cumpleaños de Rudy, allí vamos. Vamos por Rudy, pero nos quedamos con el castillo inflable. Si muero de diversión, esparzan mis cenizas en el castillo inflable y díganles que sigan saltando. Ese es el cumpleaños de Rudy. Empezaron a saltar sin nosotros. ¡Vamos! ¿Debemos dejar el regalo en la canasta de regalos? Empezaremos una nueva... ¡Quítense los malditos zapatos! Disculpen, ¿quiénes son ustedes? Ah, somos amigos del cumpleañero. Ah, porque la última vez que me fijé este era mi cumpleaños, pero volveré a fijarme. Bien, el pastel dice feliz cumpleaños, Dalia. La pancarta dice Dalia. Eso lo confirma. Sigue siendo mi cumpleaños. ¿Cuál es su punto, mujer? Tienen que irse, niños, ahora. Entonces, ¿este no era el cumpleaños? Ese es el cumpleaños de Rudy. Qué extraño. ¿Sasha? Tina Belcher. No te veía desde que me costaste el gran premio Cabeza de Rey. Nos fuimos en el centro comercial el mes pasado. Sí, no voy a centros comerciales, no era yo. Oh, eso explica por qué me decías, no te conozco, no soy Sasha. ¿Qué haces aquí? ¿Es una de esas cosas de niños ricos en donde llegas al parque y arrojas dinero a los patos? Oh, es el cumpleaños de mi súper molesta prima Dalia y mi madre me hizo venir a ayudar a mi tía chaperona. ¿Quién es una tía chaperona? Entre tú y yo, Dalia es el monstruo más grande de la historia. Sasha, nadie siquiera toca a los crudites. Ve a decirles que son súper o lo que sea que digan los niños. De acuerdo, tía Caitlyn. Nos vemos, Belchers. Sasha, no los llames así. Es nuestro apellido. Bueno, igual no debería decirlo. Hola, chicos. Gracias por venir. Cumplo nueve y me siento... ¡Bien! Feliz cumpleaños, aquí está tu regalo. Es una funda para tu inhalador. Se supone que es para el gas pimienta, pero nos dimos cuenta de que podía usarse con cualquier pulverizador. Oh, guau, es bonito. Mi cumpleaños es el mismo día que Oli. Mi cumpleaños es el mismo día que el de Ali. Ya, nosotros... ¿Por qué será? Nosotros también nos gustan las fundas. Guiño, guiño. Bueno, odio ser la que pregunta, pero ¿dónde está el maldito castillo inflable? Pero ¿dónde está el maldito castillo inflable, Rudy? Hubo una confusión con la empresa de alquiler. Pensaron que habíamos pedido dos y solo dejaron uno para esa fiesta de allí. ¿Qué? ¿No pueden pedir otro? No, están todos alquilados. Mi papá está en el teléfono diciéndoles cosas horribles. No lo entiendo. Totalmente. ¡Lo puede estar pasando! Feliz cumpleaños, Rudy. ¿Y el castillo inflable? No hay castillo inflable, Harley. ¡No! Está bien. No necesito un castillo inflable. Tengo a mis amigos, tengo... Brutos amigos, ¿quieren el castillo inflable? ...pastel y luego haremos marionetas con cucharas y haremos un show. ¿Maronetas con cucharas? Ay, espero no llegar a eso. Bueno, realmente nos fastidiaron niños y sugieren que vayamos a pedir que nos dejen compartir el castillo inflable con nosotros. Dicen que esa es la parte divertida de los castillos inflables, que siempre hay lugar. Oh, no, esto es un desastre. Está bien, papá. Tenemos jugo y tenemos la luz de sol. No tenemos jugo. Ah, bueno, tenemos... Tenemos la luz del sol. Tenemos agua. No, nos quedamos sin agua. Verga, ¿qué es lo que tenemos acá? ¿No tenemos nada? ¿Podemos hablar con la chica para que nos deje compartir? Parecía amable. No. Oh, bien. Oh, dijo que no. Sí, no voy a compartir mi castillo inflable con cualquier niño. Gracias por pensarlo. Oye, es mi club de cumpleaños. Uh, de acuerdo. ¿Todo bien? Ah, ¿puedo pedirte un poco de jugo? No, lo necesitamos para después de la fiesta. ¿Tienen agua? No. No está bien. Podemos beber agua del lago. Hamburguesas Bobo. Tengo que preguntar. Llegaste 20 minutos y no me doy cuenta. ¿Es una paloma de verdad? No, paloma. ¿Qué paloma? ¿De qué estás hablando, Willis? Ahí, en el televisor. Ay, no manches. ¿Reciente ahí? Bueno. Ay, no, no. O sea que no estoy viendo cosas. Me emborraché bastante en el desayuno hoy. ¿Sabían que el Bloody Mary tiene vodka? Bob, ¿qué haces? Me, me, estoy alejando de la paloma que está en el restaurante. ¿Cómo entro? ¿Entro caminando por la puerta? ¿Qué pedo, Bob? ¿Le tienes miedo a las palomas? Qué baje esa. ¿Palomas pueden abrir puertas? Metafóricamente dices, en la situación correcta, sí. Dios, Bob, nunca te vi tan asustado de algo tan pequeño. No es pequeña, es como un águila enana. De acuerdo, cálmate. Yo la espantaré. Teddy, abre la puerta. Voy. Y, Bob, tú sigue escondido. Estoy en eso. Vamos, señora paloma. Venga, señora, venga. Gracias por asustarme y tirármela en la cara. Bob, ¿qué haces? ¿La asustas? Iré a la cocina. No porque esté asustado, sino porque soy el cocinero. Sí, no pareces nada asustado. ¿Sigue ahí? Sí, todavía está aquí. Y, además, está sentada en la barra. Esperando que la atiendan. Sí, esperando que la atiendan. ¿Puede dejar de divertirse con ella? Lo bueno es que tenemos estas marionetas de cuchara. Todos traigan un asiento. ¡Vamos a cucharear! Esto es... Vente enferma, lo siento. Es injusto. ¡Eh, miren lo que hice, un robot! Ay, Rudy, te han hecho tanto daño en tu cumpleaños. No podemos permitir que esto suceda. Vamos a conseguir ese castillo inflable. Pero Dalia ya dijo que no podemos compartirlo. Pero no dijo que no podemos robarlo. Pero lo dijo implícito. ¡Ay, Diosito, robaremos un castillo! Nosotros deberíamos llenar ese castillo inflable de gases, no ellos. Apuesto a que ni siquiera lanzan gases. Díganles a sus traseros que estaremos allí muy pronto. O quizá no debamos robar el castillo inflable, ¿eh? Ay, Rudy, robar es la mejor parte de cualquier cumpleaños. ¿Qué? ¿Es el primer castillo que roban? Sasha, ¿nos has estado espiando para tu prima? No te hagas ilusiones. Estaba aquí tomando un descanso de Dalia, mirando lo que llaman agua, cuando por casualidad oí lo que llaman planes. Nos atrapaste. Bueno, está bien, lo haré. ¿Hacer qué? Los ayudaré a robar el castillo de Dalia. ¿Por qué necesitamos tu ayuda? Ah, en primer lugar, ouch. En segundo lugar, necesitan un hombre adentro. Yo soy ese hombre. Ah, Dalia es tu prima. No podemos confiar en ti. Ah, sí, sí, sí. Ella es mi prima. Pero me gustaría que no lo fuera. ¿De veras? Ah, ¿estás tratando de ver en mi alma? Ya llegué allí y no es bonita, pero no estás mintiendo. No, esta vez. Bien, podemos confiar en él. Escuchen, no pueden ir y arrastrar esta cosa de nuevo a su lugar. Está clavada, necesita un generador, un ventilador y... Oh, es un castillo de seis metros de alto. Esto es lo que pienso. No necesitan el ventilador ni el generador si tienen una forma de sellarlo, con cinta o algo. Mi billetera es de cinta, ¿eso sirve? No, shh. También vamos a necesitar un lugar para el castillo inflable donde Dalia no pueda llegar. Ahí, el lago. Hmm, interesante. Uh, ojito. No querrá meterse ahí para llegar a ustedes. Sí, solo tiene metros de profundidad, pero tiene medio metro de popó de pato. Sí, el lago. Ese es el lugar. Pero hay que hacer algo con los adultos. Tu papá es divorciado, ¿no? ¿Por qué dices eso? Vino solo, lleva jeans apretados, lentes retro y parece que está tratando de seguir un programa para perder peso. Eres bueno. Lo sé. Mi tía también está divorciada. Oh, ojito que se vuelven hermanastros. Así comienzan las nuevas familias, ¿eh? La enviaré hacia allí. Decidió que este año iba a ser menos difícil. Lo pondremos a prueba. Jean, Tina, vayan hasta el camión de guardabosques. Los paracoches están sujetados con cinta. Tal vez haya más en la parte de atrás. ¿Más robos? No es robar, es pedir prestado. Todo lo que quitamos hoy volverá a sus propietarios cuando hayamos terminado. Además, la cinta es de todos. No se puede tener cinta propia. ¿Aburguesas bobas? Oh, creo que está cansada de estrellarse contra la ventana. No sé por qué la puerta abierta no es tan atractiva. Entré por esa ventana varias veces. Vamos a acorralarla, agarrarla y llevarla afuera, ¿sí? Bueno, yo la agarro. Hace tiempo que no tengo nada vivo entre las manos. Será bueno para mí. ¡Ah! Parece que esto no le molesta. ¿Qué, psicología inversa? ¿Eh? ¿Qué haces? Teddy, espera, espera. Déjame verla. Déjame verla. ¿Eh? Oh, es tan dócil. Tal vez deberíamos llevársela a Bob y mostrarnos. No, no, no. Bob se va a cagar encima, ¿eh? ¿Qué es? ¿Qué es lo inofensiva que es? Es una gran idea, ¿sí? Sí, verá lo linda que es. Y no le tendrá miedo a las palomas. Vamos, Teddy, ahora. Así superé mi miedo a los bebés. ¡Bob, estamos bajando! ¡Bob! ¿Estás decente? Sí, Teddy. ¿Por qué no lo estaría? No sé cómo diriges tu negocio. ¿Sacaron a la paloma? Tal vez. Antes de responder eso, ven aquí. Cierra los ojos. No. ¿Qué es lo que hay que...? Estira las manos. ¿Qué haces, linda? Estíralas. ¿Qué? ¿Por qué la tienes? ¿Por qué la trajiste? Porque es inofensiva, Bobby. Mira, es un bebé. Las palomas no son inofensivas. Le roban papas fritas, hacen popó encima de todo y atacan a la gente a la cara. Solo acaricia a la Bobby, verás. Mira, le agradas. Es muy suave. ¡Quítamela! ¿Tanto así? Ah, chale. Ahora la paloma se metió más en el restaurante. Ok. Solo debes dejar que se canse sola, como Jim cuando cena. Ay, me llevas. Papá solo registrando la alerta de tía Caitlyn. ¿Qué? ¿Dónde? ¿El sujeto que quería compartir el castillo en Flapia? Estoy seguro de que solo era su patética excusa para venir para aquí. Sí, no eres de su tipo, pero hace tiempo que no sales con nadie. Practica, lanza unas bolas. No lo sé. Mira, quizás no tenga dinero, pero tiene un hijo, nena. ¿Cómo me veo? Bastante divorciada. Eso es bueno, ¿no? Ve por él. Hola, papá Rudy. ¿Qué es lo que piensa de la mamá de Dalia? Ah, dejaría que me deje. Lo siento, niños. Pero esa es mi respuesta. Bueno, parece que se está acercando y está mirando mucho. Está bonita, está bonita. ¿De verdad? ¿Cómo me veo? Como un hombre que está a punto de encontrar el amor en un parque. Rudy, algo en la nariz. Rudy, ¿nueva mamá? Está limpia, puedes quedarte tranquilo, está impecable. Así es, hijo. Es un gran parque, ¿no? Sí, es genial. Sí te gustan los parques. Sí, ¿recuerdas cuando se cerró porque ese sujeto andaba molestando a los corredores? Sí, sí me acuerdo de eso. Sí, no era yo, yo no... Bueno. Sí, no sé por qué dije eso. Es lo único que se me ocurre cuando estoy cerca de un parque. Lo hicimos, el guardabozca tenía cinta en su camioneta, como dijiste. Y dos mapaches muertos. Quizás no sea un trabajo tan glamoroso como pensé, pero... Muy bien, es hora de pasar a la fase dos del plan. Muéstrame sus caras de cinta. Jim, demasiado grande. Tina, perfecto. Gracias. Es hora de llamar a mi asistente, la señora distracción. Bien, los amigos de Dalia y Dalia, vengan aquí, cerca de mí. Concentren su atención aquí, no hay nada más que ver. Hora de brindar por la cumpleañera. Oh, ¿haremos un brindis? Hablar de la empresa que estoy a punto de crear es algo riesgoso. Ey, oigan, miren hacia aquí, niños. Hay un niño mayor hablando. Bien, ¿qué hay que decir acerca de Dalia que ella ya no haya dicho acerca de ella misma? Ella es, sin duda, mi prima. Espera, olvidamos el pastel. Voy a contar una historia divertida sobre Dalia. Así sonaba cuando creó su empresa de brazaletes de la amistad. Mírenme, estoy abriendo mi empresa de brazaletes de la amistad. Tengo no sé cuántos años y soy una joven em... No mames, está funcionando el pinche plan, ¿eh? ¡Emprendedora! ¡Ay, qué impresionante! ¡Mi castillo inflable! ¿Qué? ¡Oh, no! ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¡Vamos, vamos! ¡Empújate de mi maldición! ¡Estoy empujando! ¡Todos adentro! ¡Sí! ¡Lo hicimos! Esperen, ¿dónde está Jean? ¡Ahí está! ¡No! ¡No! ¡Ya no alcanza! ¡Espérenme! ¡Espérenme! ¡No! ¡Lo consiguió, eh! ¡Ahora es el castillo inflable de Rudy Dahlia! ¡Podrás recuperarlo cuando nos hayamos cansado de saltar! ¡Espérenme! ¡Estoy flotando! ¡Rebotando! ¡Ay, pastel! ¡Así debe ser el trabajo de los astronautas! ¡Arriba, abajo! ¡Arriba, abajo! ¡Rebotar en la Tierra es para idiotas! ¡Au! ¡Au! ¡Mamá, ve a buscarlo! ¡No me meteré ahí! ¡Pídele a tu nuevo novio que lo traiga! ¿Novio? Bueno. ¡Rudy! ¡Niños! ¡Voy a necesitar que devuelvan ese castillo y vuelvan a la orilla! ¡No podemos dirigirlo! Bueno, lo intenté. Ahora depende de las mareas. Gracias. No es nada. Bueno, ¿qué te parece, Rudy? ¿Qué otro niño tiene un castillo inflable en un lago para su cumpleaños? Es agradable, creo. Pero está por empezar la obra de marionetas con cucharas y todos esos niños enfadados nos esperan. ¡Rudy, vamos! ¡Es tu fiesta de cumpleaños, hombre! ¡Disfrútala! ¡Mira! ¡Salta sobre el pastel! ¡Te gustará! ¡Wow! ¡Todavía no! ¡Es una paloma difícil! Me hubiera gustado ir al cumpleaños de Rudy. Es raro que solo vaya. Bob, ¿qué te está pasando? Nunca te vi así, cariño. Es que nunca tuvimos una paloma atrapada en el restaurante, Lynn. Tuvimos una vida bendecida, pero se acabó. ¿Por qué le temes de pa... ¿Recuerdos de Vietnam? ¿Pasó algo con una paloma alguna vez? No lo creo. O sea, tal vez. Pero a lo mejor me lleve años de terapia. ¡Ay, que la canción ya... Una pinche paloma. Ya me acuerdo. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Dímelo! Solo recuerdo que estaba en casa. Estaba oscuro en el interior y por alguna razón, no sé por qué, fui arriba. Entonces oí ese extraño aleteo tras la puerta. Miré el pomo de la puerta, por lo que parecieron tres minutos. Pero luego entré. Y había un gran agujero en el techo. Se podía ver el cielo a través de él y entonces lo oí. Un terrible arrullo. Un montón de palomas habían volado hasta ahí decenas y luego me atacaron. Yo solamente veo comida. Pero no mames, Bob. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Chinga tu... Bueno, cada quien tiene sus temores, ¿no? Es comprensible. ¡Ay, virgencita! ¿Eso no te ocurrió? Claro que sí. No, le pasó a Tippi Hedren en Los Pájaros. ¿Qué? Bob, describiste una escena exacta de Alfred Hitchcock en Los Pájaros. Lo llaman escena por escena. Bob, ¿crees que eres Tippi Hedren, cariño? No creo que sea Tippi Hedren. Estoy describiendo un evento de mi vida. Ay, no manches, soy Tippi Hedren. Eso quisieras. Ay, debo haber visto esa película cuando era niño. Ah, pobre de... Güey, me estás jodiendo que ni siquiera se traumó porque unas palomas la atacaron, sino que Bob se traumó porque vio una película donde las palomas lo atacaban al protagonista de la película. No mames, Bob. Esto es otro nivel de temor, ¿eh? Tippi, pobre tontito. Supongo que técnicamente no debería temerle a las palomas. Hay tantas otras cosas para tenerles miedo, como quedarse atascado en una de esas camas que se doblan contra la pared o caerse por el desagüe de la ducha. O que alguien te ahogue. ¿Qué? Nada. ¿Sabes qué? Voy a bajar y voy a atrapar a esa ave yo mismo. ¿De veras? Sí. Ya no les tengo miedo a las palomas. ¡Hurra! Vamos, ve, Bobby. ¡Bien hecho, Bob! Ay, no les temes a las palomas. No les temes a las palomas, Bob. Ah, bien. Ahí les voy. ¿Estás ahí abajo? Ah, esa era una botella de aceite de oliva muy cara. ¿Lo hiciste tú? Probablemente. Eso no estuvo bien. Ay, déjame, chamuco. ¿Qué pasó? No, no, no te ves bien. Ay, la atrapaste. Espera, ¿qué es lo que tiene? Está cubierta de aceite de oliva. No lo hagas, Bob, no lo hagas. No puedes comerte tus miedos. No voy a comer. Ni que fuese peruano. Puedo hacer ese chiste porque yo lo soy, así que chinguen su madre. No voy a comérmela, Teddy. Entonces, ¿por qué le pusiste aceite de oliva? No, le... Yo no... Ella lo hizo. Así que supongo que hay que sacarla. Ok. Vuela, Atila. Eres libre. Adelante, vive tu... ¿Y esa patada? ¡Tu vida! No mires atrás. Creo que no puede volar con tanto aceite de oliva. Tal vez pueda volver caminando a casa, ¿no? A lo mejor vive cerca. No podemos dejar un pájaro en el suelo cubierto de aceite. ¿De dónde sacaste esa regla? ¿Por qué no le ponemos un poco de pan encima? Algún gato vendrá y se comerá una paloma, la parmesana. Ay, está bien. Llamaremos a un refugio o lo que sea que se haga con palomas oleosas. Tenemos una pequeña paloma paciente. ¡A toda velocidad! ¿Qué fue eso? ¡Remen, remen sus botes! ¡Nos atacan! ¡Es un asalto! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Jeremy, sella las entradas. Todos saldremos de ese lado. Moveremos esta cosa con el poder del rebote. ¡Está funcionando! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Es el punto débil! ¡Arránquelo! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Detente! ¡Oh, no! Oigan, que... Esto puede ser peligroso, ¿no? Quizás sea divertido sin aire. Ah, quizás no. ¡Nos estamos hundiendo! ¡Abandonen el barco! Pero estoy con mi papá este fin de semana y no tiene secador. No tenemos opción. ¡Ah! ¡Ya! ¡Sí! ¡Perdieron! ¡Sí, tienes razón! ¡Es todo tuyo! ¡Oh! ¡Sasha! Pensé que estabas a nuestro lado. Jim, cállate. Es un doble agente. Debe fingir que los ayuda. ¡Oh! ¡Ah, lo siento, Sasha! Olvidé que eras un doble agente. ¡Ah! ¡Qué gran ayuda, eh, Jim! ¡Oh! ¡Dios! ¡Pasha! ¡Eres un idiota! Ok, está bien, sí, los ayudé. Y no tengo remordimientos. ¡Habla el guardabosque, Matthew Danko! ¡Vayan a la costa de inmediato! ¡Están en serios problemas! ¡Uy, ahora tengo uno! ¡Maldición! Ustedes robaron este castillo inflable, lo metieron en el lago, lo hundieron y me robaron la cinta. ¿Quién roba una cinta? Los niños son niños, ¿verdad? Somos unos pequeños diablillos. Sí. Son cargos graves. Oh, está bien, ¿eh? ¿Qué pasa ahora? ¿Debemos intercambiar números, Caitlyn? No, no, gracias. Pero... ¡Oh, franzoneado! No, 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 si no, estoy bien. Estos niños irán a la cárcel. ¿Cárcel? Bueno, la del guardabosque. Estos conos son como barras, ¿sí? No los crucen. Sí, no son barras. Pero lo entendemos. ¿Podemos abrir una ventana? Aquí huele como a guardabosques. No, usted. Es hora del papeleo. Oh, es tan intenso. Es decir, tenemos un problema. Estamos en la cárcel, pero en general fue una linda fiesta de cumpleaños, ¿eh, Rudy? Ay, tu cara se ve un poco roja, amigo. Estás aplastando tus puños demasiado. ¿Eso quiere decir que estás feliz? Fiesta de cumpleaños, genial. Genial, es la peor. No quería robar el castillo inflable, pero nadie me quiso escuchar. Solo quería un show de marionetas de cucharas, escribí un guión y todo. Es una comedia dramática con dos protagonistas femeninas. Me sentí orgulloso. No, ¿te gustó tanto la fiesta? Ah, pues no. Hamburguesas, ¿verdad? De acuerdo. Ajá. Oh, ok. ¿Qué están haciendo? Tienen una señora para eso. Baña a las palomas sucias. Ah, la señora de las palomas. ¿Y viene alguien y se la lleva? Ah, nosotros la llevamos. Pero están a 80 kilómetros. Es que saqué a la paloma y fue un gran paso para mí, así que a lo mejor ahora les toca a ustedes, ¿no? Ah, ok. Adiós. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué haremos? ¿Qué pasa? Muy bien, Bob, está listo. Estoy en el baño, Lynn. ¿Qué? ¿Por qué estás en la bañera con la paloma? Teníamos que bañarla. Se volvieron muy amigos, ¿eh? Que bañarla, ¿no? Sí, en el fregadero de la cocina. No entro en el fregadero. Tú no, solo la paloma. Ah, sí. No había pensado en eso, tienes razón. Sí, esa habría sido una forma de hacerlo. Claro que sí. Pero yo necesitaba un baño, estuve tocando a la paloma. Mira, Lynn, le puse burbujas. Ahora parece un abogado británico. Hola, culpable de cargos. Bueno, creo que ya no le temes a las palomas, Bob. Eso creo. Hoy ya sí debió terminar los pájaros. Tip y Hedren bañándose con un montón de aves. ¿Quieres hacer un espectáculo de marionetas? No, es demasiado tarde. No tenemos cucharas, pero tenemos un gran elenco aquí, como esta gran promesa. Soy panfleto. ¿Entiendes? Panfleto. Me encantaría hacer un papel fuerte en una comedia dramática. Podría ver cómo ese panfleto lee la guía telefónica. Tina, tú eres los sellos. ¿Sellos? Pero no enviaré esto por correo. Jim, la calculadora. Puedes contar conmigo. Escribiré Bobos. Harley, la bola. Ay, me siento muy conectada con este personaje. Andy, Ollie, el peine y el otro lado del peine. Tiene dientes perfectos. Como tú, Ollie. Sasha, eres un clip. Gracias. Harley, quiero la bola de tensión. Cambiemos. Eres el clip. Me encanta el clip de papel. Me siento sujeta a este papel. Quiero el clip de nuevo. Dame. No, no. Solo dame. No. Devuélvemelo. No. Hey, Luis, ¿qué hay de mí? Jeremy, tú eres tu cinturón. Genial. ¿Esto está ocurriendo? ¿En verdad está ocurriendo? Sí. ¿Tienes tu guión a mano? Sí, bueno, esperaba poder corregirlo un poco. Hay que adaptarlo porque estaba escrito para cucharas. Pero ¿saben qué? Lo encontraremos. Vamos a hacerlo. Hey, ¿qué están haciendo fuera de los conos? Y tocando mis cosas. Muy bien, chicos, vamos. Ya podemos irnos. Oh, ah, ¿podemos quedarnos un poco más? Estamos a punto de hacer mi guión. Sí, y ya viene mi gran monólogo. Yo supongo. Oh, bueno, creo que... Está bien, pueden quedarse. ¿Qué? No puedo dejar que se queden aquí todo el tiempo que deseen. Si no, todos los niños querrían quedarse. ¿Qué le parece esto? Le daremos un papel. Eh, no lo sé. ¿Cuál es el papel? Puede ser, eh, la engrapadora. ¿La engrapadora? Es el papel de la chica bonita. Acepto. Gracias, Luis. Este es el cumpleaños que quería. De nada, Rudy. Basta de charla. Tenemos que montar un espectáculo. Todos a sus lugares. El telón se abre en una casa en Baltimore, 1981. La última vez que te vieras la reina del baile. ¿Ah, sí? Bien, ahora soy una prostituta. Aspira fuerte su cigarrillo. Sabiendo que puede ser el último. Ah, qué bonito que al final hayan hecho lo que él quería, eh. Porque es su pinche cumpleaños, ¿no? Pero bueno, chicos. Al parecer, eso ha sido todo por hoy. Seguramente nos volvamos a ver mañana con un nuevo y suculente episodio. Hasta la próxima. Adiósito. Y bye, bye. Adiósito. Adiósito. Adiósito.